¿Cómo dar una curva en carretera de manera precisa, eficaz, sin ser lento, pero de manera segura? El día de hoy, un tutorial que ustedes me han venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Venga, ¿cómo dar curvas en carretera? Pues realmente es muy sencillo, son simplemente tres momentos y ustedes los van repitiendo mecánicamente en todas las curvas. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero que ustedes deben de hacer es agarrar su volante en posición 2 a 10 o 3 a 9. Cualquiera de las dos les sirve, ninguna es mejor que la otra, es con la que ustedes se sientan más cómodos. Y entonces las curvas tienen tres momentos. El momento de entrada a la curva, durante la curva, y ya cuando ustedes vuelven a acelerar, que es a la salida de la curva. Entonces aquí, entra a la curva, suelto el acelerador, piso muy poquito el freno. Mediana la curva, entonces ahí ustedes o no aceleran o aceleran, pero un 5%. Y aquí la salida, que es ya cuando aceleran ya con decisión, ya para la salida y miran al fondo nuevamente. ¿Ok? Nuevamente, les voy a enseñar un concepto distinto, que es hacia dónde mirar. Entonces ustedes llegan, suelto el acelerador, miran la línea amarilla. ¿Por qué? Porque ustedes siempre deben de mirar hacia el interior de la curva. El interior, el interior, el interior. Y aquí ya vuelven a acelerar con decisión. En la siguiente curva, entonces voy acelerando, suelto el acelerador, piso el frenito mientras me acepta la curva. Recuerden que entre más rápido vayan, más deben de frenar. Miramos la línea blanca porque siempre debemos de mirar el vértice interior de la curva. Y ya para salir, volvemos a acelerar con decisión y miramos al fondo. ¿Listo? Nuevamente, miren, acelero, 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 acelero. Suelto, piso, freno, miro la línea amarilla porque la curva va hacia la izquierda, entonces miro el vértice izquierdo. Y aquí ya puedo ver el fondo, acelero otra vez. O sea, cuando ustedes ya vean la salida de la curva, pueden acelerar. Suelto, acelerador, piso, freno, miro línea blanca, miro al fondo, acelero. Nuevamente, suelto, acelerador, piso, freno, miro línea amarilla, ya veo el fondo, vuelvo al acelerador. Acelero, suelto, acelerador, piso, freno, miro la línea blanca, ya puedo ver el fondo, acelero con decisión. ¿Ven? Y entre más rápido vayan, más tienen que frenar. Miren, aquí voy a fondo. Voy a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, ya voy casi a 100, 110, freno. Miro la línea blanca, no hago nada y vuelvo al acelerador. ¿Ven? Suelto, acelerador, freno, miro la línea blanca y vuelvo a mirar al fondo. ¿Ven? Entre más rápido vayan, más duro deben de frenar para que la curva los acepte. Listo, entonces aquí, nuevamente, freno, miro la línea blanca, pues la de este lado, línea derecha, por lo que la curva hacia la derecha vuelvo a acelerar con decisión porque vi al fondo. Suelto, acelerador, freno, vértice izquierdo, miro la línea del centro. No, no vayan a mirarla de allá porque se meten al carril de allá y pues no serviría. Acelero, freno y vuelvo a acelerar. Esta curva como era más abierta no necesito frenar tanto. Freno, línea blanca del centro, vuelvo al fondo a mirar. Listo, si la línea, si la curva hacia la izquierda, miran la línea izquierda. Si la curva es a la derecha, miran la línea derecha, perdón. Vuelvo al fondo, ¿ven? Suelto acelerador, piso el frenito, miro y veo al fondo. Miro al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, no. Suelto acelerador, piso freno, línea blanca de este lado, del lado derecho, vuelvo al acelerador. Suelto acelerador, piso freno, miro la línea de la mitad, vuelvo al acelerador. ¿Por qué la de la mitad? Pues línea izquierda, ¿no? Siguiente curva, a la derecha. Entonces, ¿qué línea miro? Pues la de la derecha, ¿cierto? Piso freno, miro la línea derecha, suelto el freno, no hago nada y ya vuelvo al acelerador acá. Suelto acelerador, miro línea izquierda, vuelvo al acelerador, suelto el acelerador, freno, línea derecha, vuelvo al acelerador, suelto el acelerador, piso freno, línea de la mitad y vuelvo al acelerador. ¿Listo? Bueno, gente linda, espero haberlos ayudado con este tutorial. La verdad, esto es lo que me gratifica a mí, ayudar, espero que ahora ya salgan a carretera con más seguridad en las curvas. Y bueno, también les recuerdo mi curso en Patreon, recuerden suscribirse a mi curso en Patreon, son unas clasesitas en orden, o sea, ustedes aprenden desde que no saben nada, van mejorando y ahí les voy yo subiendo el nivel en ese curso virtual. De 15 minuticos, de entre 5 a 15 minuticos todas las clases, muy chéveres, muy geniales todas. Aquí abajo como comentario destacado les estaré dejando el link para que ingresen y se registren. ¡Gracias!